Que los asesores os tienen guardado una sorpresita a todos a la hora de poneros los retos. Va a empezar a haber expulsiones individuales, por lo tanto los retos van a ser individuales. Comienza la fase final. Cristóbal, dos kilos. Con respecto al reto individual, estoy tranquilo. Estoy tranquilo por el tema de que yo siempre hago lo mismo, o sea, siempre intento dar el máximo toda la semana. Puedo estar un poquito más preocupado, pero por el cansancio que tengo últimamente. Pero bueno, ya depende cada uno de sí mismo y estar en la última fase ya es un mérito. Domingo, dos kilos y medio. Pues a los agentes personales ya estoy acostumbrado, porque llevo varias semanas haciéndolo, así que seguiremos haciéndolo lo mismo. Lo que pasa es que ya menos presión, porque ya está todo en igualdad de condiciones, pues te quita la poquita de presión de encima. Carmen Mari, dos kilos. He dado como un poquillo más de respeto que antes, porque antes al final al cabo tenía a tus compañeros que quieras que no se, a lo mejor te faltaba algo o poco. Siempre estaban ahí para respaldarte, ahora estás sola, ¿no? Fran, dos kilos. Ya estoy a la puerta de mi peso saludable y ya me voy notando que no voy perdiendo lo mismo que antes. Y la verdad me preocupo un poco, pero bueno, lo voy a intentar ver si puedo seguir un poquito más en el programa. Pues nada, ya es domingo de resurrección y voy a cumplir uno de los deseos para este año de mi familia y mío, que era el de vestirme de mantilla. Pues el traje me lo han hecho a medida y bueno, gracias a la vez adelgazado por la ayuda del programa, pues resulta que me ha dado menos vergüenza ir a tomar medidas, porque ya tengo algo de medidas más estándares, algo. Todos los accesorios que llevo son de mi tita y de mi abuela. Ellas las han llevado anteriormente y ahora las llevo yo. Pues para mí significa mucho. Hombre, más ahora que mi abuela, por ejemplo, no está conmigo, pues ese día, esa vez que ella va a estar conmigo, aparte de mi corazón, claro, pues me emociona. Me encantaría que me viera, o sea, ella disfrutaría y yo más. Para mi familia era una tradición porque antiguamente nos vestíamos las mujeres de la casa. Me hace ilusión que mi madre esté conmigo este día ayudándome a vestirme, porque es como que me lo delega en ese sentido. Este año la licienta es que estamos físicamente muy bien todos. Yo, de hecho, no me hubiese vestido nunca de mantilla estando tan gorda como he estado antes. O sea que más motivo todavía. Y ahora sí, estamos pelando, estamos pelando. Buenos días. La Junta de Gobierno del Señor Sustado, con el suceso de la Victoria, a través de diversos pactos meteorológicos y consultados en ciertos sitios, ha decidido que este año se suspende la atención de la licencia con motivo meteorológico. Voy a la clínica dentado a ponerme mi primera férula. El tratamiento que va a llevar Fran es muy cómodo y muy fácil de llevar. Son unas férulas transparentes que solamente se las tiene que quitar para comer. El tratamiento de Fran estará en torno a los tres años, más o menos, tres, tres años y medio es posible, debido a la complejidad que tiene el caso en concreto de Fran. Tampoco me preocupa porque, como tengo pensado hacer el ciclo formativo, pues el ciclo dura dos años y más o menos lo que dura el tratamiento. Esta es la previsualización de cómo va a ser la evolución de tu tratamiento. Los primeros movimientos se van a producir en las zonas de atrás. Para ir dejando un poquito de espacio en la zona de adelante y así vamos a poder obtener el espacio necesario para poder bajar el diente que lo tiene incluido. Solamente te las puedes quitar para las cinco comidas y para limpiarte y luego te lo tienes que volver a colocar. El consejo es no beber bebidas que sean carbonatadas, que tiñan, porque pueden intervenir en la flexibilidad de las férulas. Este es el cofre donde lo tienes que guardar siempre que no lo tengas en boca. Cada 15 días le vamos a dar una férula nueva, que va a tener una pequeña modificación en cada diente y con eso vamos a lograr cambiar la anatomía de la boca de Fran. Hoy con Ale cambio de gimnasio por la piscina. Vamos al agua y vamos a ver los ejercicios que estamos haciendo en la piscina. Hoy vengo con Domingo a la piscina para ver cómo va evolucionando con los ejercicios y darle un pasito más y complicarsele un poquito más. Pues yo en la piscina cuando llego y estoy solo, pues hago ejercicios que me dijo Dani, que hacer las letras del alfabeto en mayúsculas, mover los brazos, mover rodillas, cosas que en el gimnasio no puedo hacer, en la piscina me es más cómodo. Como me imaginaba, lo que está haciendo Domingo es bastante sencillo para la capacidad que tiene hoy en día. Vale, pues ahora va a hacer, va a ir para allá y va a volver, igual que lo estaba haciendo, pero haciendo todas las piernas una tijera, una otra, una otra, en vez de arriba y abajo, eso es, haciendo una tijera. La verdad que a mí me cuesta bastante menos hacer algunos ejercicios que antes me costaba bastante, y me puedo acachar, me puedo levantar, me puedo tirar al suelo si quiero ya y me da que me cuesta muchísimo menos. Que quede claro que a pesar de todo el sobrepeso que tiene Domingo, tiene una agilidad bestial para poder realizar lo que él quiera, pero tenemos que tener en cuenta que su capacidad aeróbica no es la de una persona normal. Lo hacemos igual andando para atrás, andando normal para atrás, va andando normal y luego vuelve sin levantar los pies. Nos apoyamos, intentamos elevar los pies y vamos a estar simplemente, eso es, articulando con las piernas, 15 segundos. A los 15 segundos vamos a parar y vamos a descansar otros 10 segundos y vamos a hacerlo 8 veces. Le hemos mandado un ejercicio para que empiece a forzar un poquito más el corazón y su capacidad aeróbica vaya aumentando cada vez más. Para que a un tiempo sea capaz de hacer ya lo que es natación y perder calorías simplemente viniendo a la piscina. Los ejercicios que han incorporado Ale hoy me han gustado porque la verdad que se nota la dificultad y cuando lo haces pues se nota el cansancio. Ahora queda relajante, que es lo que toca. Muy bien. Espero pronto cambiar la piscina grande y ya podré hacer los largos sin cansarme tanto. Vamos a ver. Paunco Frade no hace la estación de penitencia y pa... ¿Estamos hablando de hermano mayor? Sí. Duro, ¿no? Puh, muy duro. Pero es que te hemos visto hasta emocionado, o sea, comunicándolo estabas emocionado. Sí, nosotros...